ostia hay titan vale colega esta es una misión de ataque vale esta es un transportador normal ah ya tenemos vamos perdiendo eh hay que remontar la pasta todos se remontan, tenemos titan LOL hola hay dos al fondo del pasillo por si quieres echar una mano voy transcribiéndose control al piloto voy por el otro lado hola chicos perfecto aqui hay otro eh con railgun aplasteo un tio lo tengo detras si no te espera ahi a sentencia huye que cojones hay un tio con la mierda solar mira ya te veo y es plus toma la mata ahora me voy que me estan cayendo mis propios otro tio un plus y aqui hay un titan voy a activar el nucleo de daño porque para lo que me queda de titan salte de ahi y otro mas que vuele que cojones ya esta mierda me reventé yo mismo a matar cositas uy tenemos un valiente que cojones que para salir mas raro hay piloto por aqui vamos yo no no esta dentro de la casa por ahi estan encima arriba ostia no esta abajo bum no paran de atacarme fuera dios que pesadilla de gente 21-25 aqui de arriba hay uno tio a ver tio yo lo veo muerto cuidado que ostia se plancha una toma creo que hace tio que revienta los tios revientan en cacho ah vale si los humanos en plan gore gore joder con los rayitos ah mira lo piso sin querer yo estoy buscandolo por solida otro que me cargo a ver que completa el reto de matar pilotos con el misil de fragmentacion a los tont a ver eso de hierro un piloto esta muy lejos para matarlo aqui debajo hay uno lo malo de casa piloto es que los quiso siempre la batalla se acaba juntando de ningún sitio ahhh pituzo hola piloto digo titan ya estoy detrás tuyo activado modo piloto auto titan ah no titan de verdad no que mal oh mierda ostia no ah cabron no viene es un auto titan no como si subete por favor aqui de arriba hay un campero se murio venga ya muerto por campero asqueroso es mio tio no me lo voy quitar asistencia me cago en la leche pobrecito joder que tio mas cansino toma llévate las toas toma desafio desafio cuidado que esta aqui dentro no esta es reto joder donde estan los pilotos tio mira aqui arriba arriba aqui arriba se que hay uno estoy dando suave mirala mirala esta por aqui esta disparando hay esta muerto claro si señor al final remontamos y mira que empezamos fatal la partida va a cubrir a este hombre porque se que hay un tio por ahi que lo iba a matar venga pero no chaval venga te baja que te he visto que te cojones no tio pero que no este cojones me ha disparado ufff estoy aqui aqui mira para aca la granada la granada la granada y la tele me acabo jodiendo yo el triple amenazo es una mierda por eso no se es un poco a ver tiene mas daño pero toma hasta aqui que me muestra a tomar por culo te veo me lo cargue no no treinta y nueve treinta y cuatro eso es remontado eso chaval no no el da mio es que todos me los roban el da mio que pasa ui si termina ya este venga venga no si que la vuelta que mal no 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 que lo has robado no que lo has robado toma y otro mas que muera doble toma ya me cargue dos pilotos seguidos que acabemos esta batalla esto es una puñetera masacre estamos todos aqui que si que te digo que en casa piloto todas las batallas se juntan ahi otro muerto pero eh 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 estas aqui aqui matare a aqui muérete que se que estabas ahi arriba esta esta es mio me lo pido me lo pido bien me lo cargue yo me lo cargue hay un tio arriba que me esta tocando me ha cargueo otro joder despare donde despare he matado a alguien ahi hay alguien toma mate yo el de la victoria jeje vamos aqui hay uno los de IMC intentan escapar en una nave pero se ha marcado el punto de extracción tengo que matarlo vien 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 no huyas no huyas tio eres una mierda cuanterella se estoy siguiendo joder este no se me escapa el tio me sigue? se vi es que se desconecto que el arma gordo no 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 se desconecto tio venga ya me ha pasado muy feo lo estaba persiguiendo y el tio va y se pira lo guarro cuando ya lo tenia ha llegado el transporte de IMC acaba con el antes de que se vaya muere tomalo ahora dia es muy buena campeo no te queda avanzando en mi despido eh detras tenias un tio? no era un... no no yo no estoy ahi tienes uno de la chica me va lagueado eh en serio ah mira por aqui de arriba hay uno que se libró oprime dieciséis uno dieciocho tres chaval con seis titanes a mi me robaron un montones lo dejo caer cosas que pasen cosas que pasen la batalla y tu me robastees un par de ellos un par de ellos Si eres un cabrón Los robaste Espera que los demás los dejemos débiles Y después vas tú a robar Claro Es que es así Eres un carroñero Carroñero